mira para qué sirve el té de canela con laurel tu cuerpo te lo agradecerá el té de canela y laurel es una bebida muy popular por su composición nutricional promueve la pérdida de peso de forma saludable ambos ingredientes tienen propiedades digestivas y desintoxicantes por este motivo si los ingerimos de forma regular facilitará la labor de adelgazar si bien no es un producto milagroso para eliminar la grasa acumulada quienes lo incluyen en su dieta obtienen muy buenos resultados este potente remedio es muy popular porque es de gran ayuda para combatir las infecciones problemas intestinales y diabetes la canela y el laurel tienen propiedades únicas que al combinarse resultan bastante beneficiosas para la salud tanto el laurel como la canela tienen propiedades para combatir enfermedades respiratorias hepáticas y estomacales adicionalmente esta infusión permite la reducción de los niveles de azúcares en la sangre por lo que se convierte en una excelente alternativa para tratar la diabetes si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés siempre informado de nuestro nuevo contenido y si ya estás suscrito te doy las gracias dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios propiedades de la canela número 1 la canela permite agilizar las funciones del intestino permitiendo que las paredes del intestino tengan mejor absorción de los nutrientes por lo que se recomienda consumir para mejorar la actividad en el extracto digestivo número 2 dentro de las bondades de esta especie se ubica la disminución de los gases intestinales ya que posee propiedades antiespasmódica número 3 los efectos de la canela se extienden también para aliviar cualquier anomalía de estreñimiento número 4 la canela tiene un amplio uso en los regímenes nutricionales cuando se quiere eliminar impurezas del organismo erradicar la grasa y acelerar el metabolismo por esto es una excelente herramienta para bajar de peso de forma natural ahora veamos las propiedades del laurel número 1 el laurel es un excelente diurético contribuye a eliminar los excesos de líquidos en el cuerpo dentro de sus componentes más importantes y con un el limoneno esta sustancia es uno de los principales activos en el aceite esencial de esta especie número 2 en combinación con la canela son eficaces para depurar todo el organismo contribuye al movimiento natural del intestino así como también permite eliminar los gases cuando se padece de colon sensible o cuando se consumen alimentos característicos por generar flatulencias ingredientes para preparar esta maravillosa infusión un litro de agua una cucharadita de canela en polvo 6 hojas de laurel secas miel al gusto opcional modo de preparación pon a hervir el litro de agua hasta que llegue al punto de ebullición y ahora que está hirviendo agregamos en la cucharadita de canela y las hojas de laurel y deja que hierva por cinco minutos más apagamos y lo tapamos lo dejamos reposar hasta que esté a temperatura ambiente modo de consumo iniciar la toma en ayunas y el restante del preparado lo tomaremos el resto del día y la tercera taza en la noche antes de irte a dormir haz este remedio de 8 a 10 días seguidos son muchas las personas que nos hablan del poder casi milagroso de la infusión para perder grasa y como ven reducida la cintura al cabo de pocos días recomendación no olvides acompañar estos días de tratamiento con ejercicio una buena hidratación y alimentación saludable beber mucha agua ayudará a tu cuerpo a eliminar la grasa que va a metabolizar contraindicaciones no se recomienda consumir durante el embarazo o cuando se tenga sospecha de éste pues han alegado que puede ser abortivo por otro lado tampoco se recomienda ingerir cuando se encuentra en periodo de lactancia pues aún no se conocen los efectos sobre el bebé a pesar de que reduce los niveles de azúcares en la sangre su consumo en exceso puede causar irritación en el hígado qué te ha parecido este vídeo dinos en los comentarios si conocías estas propiedades y beneficios del té de canela y laurel y para qué sirven si has llegado hasta aquí dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para que estés siempre al tanto de nuestro nuevo contenido y si ya estás suscrito te doy las gracias nos vemos en una próxima edición de remedios fácil 24